Música Buenas noches, estimados televidentes, bienvenidos aquí a Mundo Educativo, un encuentro con la educación. Buenas noches, este programa el día de hoy se viste de cuestiones artísticas. Tenemos un invitado que nos hablará acerca de expresión artístico-plástica de la identidad para la promoción y comprensión de la lectura. Pepe Cabana Kohashi es un especialista en este tema, que nos hablará acerca de cómo hacer teatro, pero rescatando un poco las raíces japonesas. Resulta un poco interesante cómo es que buscando diferentes medios y formas de poder realizar un trabajo con nuestros alumnos, él va a presentar su experiencia en este tema. La comprensión lectora, en muchos de los colegios realizan este trabajo de comprensión lectora. Algunas instituciones van a comienzos de año, sus profesores, en la búsqueda de cuentos, de historias, acerca de temas diferentes en nuestro país. Por ejemplo, hay muchos autores que se dedican a escribir para que nuestros alumnos puedan deleitarse con la lectura. Y es así como los profesores, sus tutores, realizan diariamente un trabajo de comprensión lectora utilizando estos libros. Y es así como se realiza un trabajo directamente con los alumnos. Los beneficios que se obtienen son muchas. Hay otras instituciones que no utilizan estas publicaciones, pero que sin embargo diariamente tienen un periódico en la mano. Y no hay un profesor en específico que realiza este trabajo de comprensión lectora, sino lo realizan los profesores de las diferentes áreas. Por ejemplo, hay una experiencia de una institución en la cual los alumnos, los días lunes, llevan el comercio del domingo. Entonces, el profesor de matemáticas, por ejemplo, encontró ya un día antes un tema relacionado con su área y lo lee con sus alumnos. El profesor de ciencias naturales hace lo mismo, encuentra un tema relacionado con su área y el día en que le toque la clase, escoge, digamos, esa lectura y lo trabaja con sus alumnos. Y así se tienen los profesores de las diferentes áreas, utilizando un medio como para que los chicos puedan enterarse del quehacer nacional y el quehacer mundial. Ahora bien, sin embargo, el uso de esta técnica no permitiría que los niños más pequeños puedan disfrutar de la lectura, un poco por el léxico que se utiliza. En algunos casos, el lenguaje científico es un poco más pesado y no está al alcance de ellos. Entonces, es así como se utilizan los libros o los cuentos, específicamente por niveles o por edades. Vamos a ver un poco, a conocer a nuestro amigo Pepe, acerca de lo que él realiza y lo que él viene haciendo hace algunos años. Y hemos preparado un video para más o menos analizar aquellas cosas que él viene realizando en nuestro medio y además viene realizando este tema en otros países también. Bien, entonces, vemos este primer video y vamos a conocer un poco mejor a nuestro amigo Pepe Cabana. Hay una necesidad muy grande de contar no solamente historias, sino mi historia, ¿no? La información de mis raíces, tanto perones japonesas, a las cuales estoy muy agradecido por lo que soy y que era bueno compartirlas para que sepan cuál es la razón de estar yo aquí, cómo llegaron mi mamá, cómo llegó mi abuelo, qué cosas pasaron y que todo ese esfuerzo y amor fue muy grande para poder ser el resultado de lo que uno es ahora y estar presente. He trabajado 13 años en agencia de publicidad como director de arte. Es maravillosa la relación oral, es maravillosa, es muy poderosa, pero si te diriges a un público que no estás acostumbrado a escuchar, va a ser poco tiempo que puedas sostenerte. Entonces, si sacas algún objeto y vas mostrando y contando, ya vas creando otro centro de atención, ¿no? Entonces, y las oportunidades se dan siempre con los más pequeños al inicio. Entonces, tenía que tener elementos para poder detener su atención. Es como el niño cuando agarra algo lo transforma y va jugando y no se oculta, ¿no? Lo mismo empecé a hacer yo y comencé a utilizar cinta masking tape, a hacer papelógrafos, a agarrar telas, a reencontrarme con los títeres, por ejemplo, y títeres de animación a la vista, ¿no? Trabajo con el títeres y lo voy mostrando al público. No me oculto detrás de un teatro, sino que estoy ahí y comparto como lo hace un niño, ¿no? Tanto la cultura peruana como la cultura japonesa tienen similitudes, ¿no? En cuanto a manifestaciones culturales. Y en el tema de la narrativa, pues, como ya decía, gracias a Pepe es que conozco el tema de la narrativa de los cuentos japoneses, pero también en nuestra cultura peruana tenemos también muchos cuentos y leyendas que se transmiten a través de la vía oral, ¿no? Entonces es bien interesante que Pepe haya fusionado ambas historias, tanto la peruana como la japonesa. Y él como familia, él tiene ascendencia ayacuchana, entonces utiliza, pues, el retálogo para poder, este... La casita que utiliza para poder expresar la narrativa, él lo hace de una forma de retálogo que es algo muy simpático, ¿no? Y se ve también fusionado el mestizaje de tanto la cultura peruana como la japonesa. Algo muy rico, muy interesante, ¿no? Kamishibai es realmente, como cualquier técnica para compartir historias, tiene algo muy personal, muy especial, pero el Kamishibai significa mucho para mí, pues, cuando yo tengo ese encuentro, yo andaba en una búsqueda por aquí, por allá, de arriba para abajo, de un lado para el otro, tratando de encontrar algo en lo que yo podía resumir la fusión, ¿no? De las culturas a las que pertenezco, tanto la ascendencia de mi abuelo kinahuense, ¿no? Japonesa con la peruana y mi papá, que es la yakuchana, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer? Y me encuentro con el teatro de madera, ¿no? Que se llama Butai, y que descubro que tiene la estructura similar al retablo ayakuchana. Ahora, el Butai es japonés para Kamishibai, es de madera y color natural, pero yo dije, ¿por qué no se hace la fusión con el retablo, no? Entonces es ahí donde empieza este proyecto de a poquitos, y logra desarrollarse de esta manera, yo creo, muy significativa, de rescatar la identidad, de sentirte orgulloso de tus raíces, y a partir de ello, rescatar esta manera tan tradicional de el teatro en caja, haciéndolo desde el personaje como el vendedor de golosinas, que llega a un lugar y que vende las golosinas, y luego de esta venta maravillosa, se levanta la tapa superior y se transforma en el escenario que contiene las ilustraciones hechas de papel y que uno las va desplazando. Entonces era la oportunidad de fusionar todo, tanto a la parte oral, a la parte visual, pero sobre todo, a mis raíces. Como es una técnica hasta cierto punto novedosa para mucha gente, para los niños acá en Lima, en Perú, llama mucho la atención. Y no solo a los niños, porque los tiene así agarrados de la mano, como quien dice, no? Él es un comunicador por excelencia, tiene toda una técnica de comunicación y que involucra no solo a los niños, sino también a los adultos. Vienen y me dicen, oye Pepe, ¿cuáles son los tips para contar historias? Y yo le digo, yo creo que todos podemos contar historias, pero si yo algo te tengo que compartir, por mi experiencia, es lo siguiente. Si tú vas a contar un cuento sobre el amor, trata de que en tu vida haya un equilibrio en el amor. Si tú vas a contar un cuento sobre el perdón, tú tienes que saber y ser el primero en perdonar. Si vas a contar un cuento sobre la justicia, tú tienes que aprender a ser justo. Yo pienso que ahí está la responsabilidad y el compromiso de alguien que va a compartir la palabra, de tener esa oportunidad de decirle algo a la gente, pero tiene que haber creado una coherencia entre lo que dices con lo que haces. Entonces para mí es muy importante eso. Si no, ¿cómo explicas cuando te subes al escenario y empiezas a contar una historia relacionada a uno de esos temas y la gente te escucha? Entonces para mí es un compromiso, es como un camino de un peregrino, de la palabra, y que me ha ayudado muchísimo, me ha acercado mucho a mi familia, cada día disfruto más en la vida y disfruto de las cosas tan sencillas, como levantar la mirada, ver el cielo, sentarme un momento en un parque o salir fuera de la ciudad y detenerme y cruzar un río. Y eso es lo que me ha dado las historias, estar en lo más alto como Bolivia, en zonas llanas de México, en los lugares más fríos en Paraguay, estar en una cultura como como un país de Polonia, increíblemente maravilloso, con gente tan sencilla y que el cuento me permita eso, que a pesar de ser tan distintos en idiomas, te siente la gente, ese corazón y esa energía que uno comparte. Mukashi, 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 hace mucho, pero mucho tiempo, se ha seguido esta historia que viene de Japón. Él motiva a los niños de una forma didáctica amena a que se les interese por la lectura. Es un caso muy singular y creo que representa ese esfuerzo de un Nikkei por asimilar una técnica, un arte del japonés letramente, los cuentos japoneses, y adentrarlo a lo que es nuestra cultura peruana. Nunca me he sentido, como se dice, identificado con este Kamishibai, por lo que no he utilizado nunca, pero hay mucha gente, muchos amigos que trabajan con Kamishibai, pero señor Cabana, cuando vi lo que hacía, la verdad que me fue muy grata conocer su trabajo, porque conoce perfectamente esa materia, y además no solamente la materia, que es, él como siente mucho amor en su linaje, que su abuelo es de Okinawa, y entonces eso es lo que llevó también a investigar Kamishibai, y yo digo, no es una broma, pero es cierto que él es el último Kamishibaiero, yo digo, porque en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo Kamishibaieros, y que iban allá, y contaba y tal, en Japón ahora ya no existe, sí, la gente cuenta con Kamishibai, pero no es oficio, no es oficio, si yo te voy a las bibliotecas, las mamás, entonces enseña Kamishibai, cuenta cuentos y tal, pero lo que hace el señor Cabana, a mí me evocó como una imagen, de que seguramente mi padre habrá visto un Kamishibaiero profesional, y debía hacer así, y eso para llegar a ese nivel, a mí me parece que tuvo que haber por detrás, mucho trabajo, y sobre todo mucha dedicación y amor, sobre la cultura japonesa, que es su origen. Es un proyecto que nace del corazón, que nunca nos imaginamos que fuera a crecer tanto como lo venimos viendo ahora, y la idea es difundir el teatro de papel japonés, tal como se originó en Japón, y luego de la Segunda Guerra Mundial, de esa forma tradicional, de acercarse a la gente, de una forma horizontal, una comunicación horizontal, de una forma tan sencilla, poder compartir una historia sin tecnología, pero luego también viene esta parte de transmitir el Kamishibai como un recurso, para la promoción a la lectura, para la cultura y la identidad, y también tenemos otra área que es el tema de las capacitaciones, que gracias a esto los profesores descubran un gran apoyo en el aula, no solamente para compartir una historia, sino para desarrollar cualquier contenido. Y el otro campo de desarrollo que tenemos con el Kamishibai, es la muestra, que es realmente maravillosa, donde el público se reencuentra, con el vehículo, la bicicleta, el teatro, una exposición de retablos también ayacuchanos, la historia del proyecto y los países que ha visitado, para que vean como algo, que todo sueño se puede hacer realidad en realidad. No sabemos cuál es el límite de esto, solo sabemos lo que queremos que crezca, y hacerlo llegar a todo el mundo. Yo pienso que es una gran satisfacción, pensar que ahora tenemos dos vehículos de teatro de bicicleta, tenemos no menos de 20 teatros, un retablo y muchas piezas de colección, que hemos conseguido en subastas, hemos ahorrado mucho para eso, hemos participado en la subasta, y nos da satisfacción cuando la gente se reencuentra con una ilustración, por ejemplo, original de Ultra 7, estamos en búsqueda de otras también ilustraciones, y ver que ese reencuentro es realmente maravilloso, porque no solamente lo comparte el niño, sino el niño con el adulto. Esa oportunidad de reencontrarse, la familia, dejar a un lado la tecnología, y estar frente a esta cajita, que parece un televisor, pero no es un televisor, pero en realidad es un teatro que contiene las imágenes, para compartir las historias. Esa es nuestra gran motivación, y espero que esto crezca, esto crezca porque nuestro sueño es que algún día cada colegio del Perú tenga un teatro, para Kamishibai, que los niños sepan que es el Kamishibai, que así como llevan su mochila, su mochila lleve en su teatro, y el papá o la mamá le digo, ¿y con qué llevas ahí? Estoy dando mi teatro para hacer Kamishibai, y que haya una cultura realmente maravillosa, porque yo estoy convencido de que Kamishibai puede aportar mucho al mundo. Hago una relación muy lejana al gran y recordado Steve Jobs. Lo que para Steve Jobs fue Apple Macintosh, Bueno, para Pepe Cabana, cojachi, mukashi, mukashi, ese es el Kamishibai. Bien, es así como vamos a delitarnos en el resto del programa con nuestro amigo Pepe Cabana. Ustedes han podido ver algunas cosas que él viene realizando. Y bueno, después del corte estaríamos conversando con él sobre diferentes cosas relacionadas con lo que él viene realizando en este tiempo. Después del corte nos volvemos a ver. Tito Borea es un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, ese deseo a nivel nacional, como que lo viene a cindialismo acá, vamos a estar en Iquitos, vamos a venir a Iquipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es un poco el nombre con el cual, ese parálogo con el cual sí quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea que son iguales para todos. Todos los jueves, de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Buenas noches, mi nombre es Joel O'Darguzquiza, pertenezco a la Organización Ciudadanas y Ciudadanos. Un saludo para Casa de la Constitución Televisión, reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así, y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del Partido Político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Tito Borea es un maestro, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años y que creo que tiene ese mensaje, ese deseo a nivel nacional y como que lo viene a CINDIAL, lo hicimos acá, o estamos en Iquitos, vamos a ir en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades, es decir, es un poco el nombre con el cual, ese parálogo con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9 La opinión de las y los jóvenes Bien, nuevamente aquí en el programa Mundo Educativo y dándole la bienvenida a Pepe Cabana a nuestro programa. Pepe, buenas tardes, muchas gracias por venir. Bueno, buenas tardes a ustedes, a Mundo Educativo por esta oportunidad que me brinda para estar aquí y compartir un poco de lo que vengo haciendo, y como siempre en favor y para sumar en la educación. ¿Y qué vienes haciendo, Pepe? Bueno, vengo trabajando un proyecto desde la identidad pero para el fomento lector por medio del arte, y algo que se traduce en una técnica japonesa que se llama Kamishibai. Kamishibai es el teatro de papel japonés. Uno va contando una historia y va mostrando unas ilustraciones hechas de papel, pero lo que hice fue intervenir en el teatro japonés como si fuera un retablo ayacuchano y eso se basa en mis raíces porque por el lado de mi mamá es la ascendencia japonesa y por el lado de mi papá es peruano y ayacuchano. Ah, caramba. Entonces a partir por eso digo que es un tema también de identidad de este proyecto comienzo a promover lo que es la creación de un texto, la ilustración y la narración oral. Entonces cuando el niño, el joven, el adulto se siente autor de su propia obra se estimula mucho más y lo que buscamos con esto es un gusto por la lectura pero el arte como un medio para llegar a ello. ¿Y el Kamishibai cuántos años tiene difundiéndose? Bueno, el Kamishibai en realidad surgió en el pasado siglo algunos dicen que es una técnica milenaria pero no es así milenaria es la técnica de educar con imágenes pero Japón tenía una tradición de educar a los analfabetos con imágenes que le llamaban imakis eran como unos pergaminos pero luego de la segunda guerra mundial al quedarse sin recursos muchos tuvieron que encontrar la forma de obtener el lokanike que se le dice el dinero y se les ocurrió como sale la ilustración que yo tengo acá que me acompaña tomar una bicicleta en esa bicicleta colocar una caja de madera y dentro de la caja de madera colocaron muchas golosinas iban manejando como si fuera una especie de moto de delivery pero en la caja y nadie sabía que había pero habían golosinas ellos se detenían bajaban y tocaban unas tabletas de madera cuando la gente escuchaba esas tabletas se acercaban hacia la bicicleta y empezaba la venta de las golosinas por parte de esa persona de acuerdo a la cantidad de compra se colocaba en primera fila segunda, tercera y así sucesivamente al finalizar la venta se levantaba esta tapa que tenía la caja y se transformaba en este teatro de madera y en su interior estaban las ilustraciones hechas de papel entonces es como si acá un vendedor de manzanas acarameladas algodón cachanga o turrón te contara una historia cada vez que tú le compras algo ¿quiénes son los que están interesados mucho en este arte? bueno en realidad ¿quién es tu público? bueno yo creo que todos el proyecto tiene dos etapas uno que es la difusión de la técnica kamishibai como se hace en Japón tengo el teatro que va en bicicleta el personaje llega en el momento por ejemplo del recreo interviene en los colegios se relaciona con los chicos y luego el mismo personaje comparte la forma como ellos lo pueden hacer que ahí ya viene la segunda etapa del proyecto donde ya se desarrollan las capacitaciones a docentes por ejemplo uno de los públicos a los que he llegado con mucha frecuencia es a nuestros hermanos país del sur de Chile donde Chile ya ha adquirido el kamishibai como un recurso casi didáctico digamos didáctico y obligatorio es más todas las bibliotecas públicas de Chile las bibliotecas CRA tienen el recurso del kamishibai entonces tienen sus teatros tienen sus láminas y a mí se me da la oportunidad de trabajar con ellos para ver la capacitación lo que hago yo es enseñar desde cero desde la construcción de un teatro desde el material reciclado hasta las ilustraciones porque yo soy diseñador de profesión entonces todo eso me ayudó previamente a hacer un estudio de 8 o 10 años y luego hacerlo público pero siempre el público es familiar llego a parques llego puedo estar en ningún auditorio cuando un auditorio tiene una capacidad muy grande de público ya tengo las láminas y desde un proyector multimedia entonces de esa forma todos lo pueden ver ¿y en los colegios cómo se manejaría esto? en los colegios sería lo ideal que sería es que primero conozcan la técnica la historia un poco del kamishibai mediante esta propuesta pero luego lo puedan relacionar y practicar en el colegio hay colegios con los que yo ya vengo trabajando un piloto por ejemplo me solicitaron vieron el kamishibai y me dijeron queremos un taller de dos horas nada más y le digo pero mira puedo conversarles en dos horas pero no se puede hacer un taller y me pueden dar la oportunidad de presentarles un proyecto y el proyecto de dos horas se convirtió a tres días de trabajo mañana, tarde y noche con 60 profesores que estuvieron conmigo en febrero de este año y que de esa fecha hasta hoy hay monitoreo virtual y presencial y ellos están desarrollando lo que yo les he compartido con sus alumnos y mira de febrero a la fecha estamos bueno ya a septiembre hubieron alumnos casi más o menos 40 alumnos que han puesto en práctica lo que han aprendido con sus profesores pero lo interesante es que si bien promueve la lectura parte de la identidad a qué me refiero si tú tienes que contar una historia vas a ponerte a pensar cómo empiezas a escribirla será bonito gustará o no gustará y se te va el tiempo y no haces nada pero yo te voy a decir William escribe tu historia quién eres tú quién fue tu familia qué te gusta qué no te gusta y a partir de esas de esas premisas desarrollan ellos una historia es un proceso antes de hacer una adaptación por ejemplo de un libro que tú puedas leer lo puedas adaptar has leído este cuento y necesitas tres ilustraciones para contarlo mira cómo estimulas la comprensión no necesariamente un cuento un contenido pero para mí sería muy importante porque estimula mucho como digo la creación de un texto la parte plástica y también la expresión moral porque cada alumno tiene que compartir hablamos de un plan lector que es muy importante que los objetivos están claros pero para mí el Kamishibai es dentro de un plan lector pero no es como yo digo no es un encuentro entre el libro o el texto y uno sino es un encuentro entre el texto uno y los demás porque el Kamishibai no es para hacerlo para uno solo siempre es para el otro entonces imagínate que dentro de esas horas tengas al alumno que va a tener su momento personal y único leyendo su libro pero también va a tener la oportunidad de compartir ese libro a ver para entendernos en el caso del plan lector muchos colegios como decía al comienzo del programa ya los alumnos cuentan con un conjunto de libros para poder ser trabajados como plan lector así es ¿qué diferencia hay con lo que tú estás proponiendo con lo que ya se viene haciendo? claro en realidad vendría a ser un recurso adicional a ese trabajo que ya se viene realizando entonces hablamos de es como yo siempre le digo a los docentes ¿quién ha ido a ver una película? levanta la mano ¿qué película ha visto? me dice el nombre de la película ¿en qué cine la ha visto? me dice el cine de pronto me encuentro con usted lo saludo me saluda ¿qué película ha visto? me la dice y yo le pregunto al profesor ¿quién fue el director de la película? ¿quién fue encargado de componer la música? ¿quién hizo el casting de actores? ¿cuánto tiempo llevó la producción? y no me va a hacer contestar ¿y qué es lo que hace un cuestionario con preguntas que las tiene que contestar y encima es calificado? entonces ¿cómo se siente ese niño? yo sé que es una forma de medir si entendió o no pero pueden haber otras formas y una de ellas es el camiseta yo puedo leer un texto y a partir de ese texto tengo que traducirlo en tres imágenes y hacer un resumen de esas tres imágenes con sus respectivos textos porque por el lado frontal se ve la ilustración pero por la parte posterior hay otra ventana por donde se puede colocar el texto y el alumno va haciendo una lectura en voz alta que también es un trabajo de coordinación entonces parece muy sencillo pero requiere mucho trabajo y este año lo he visto con niños desde los tres años hasta los ocho años Pepe hay un segundo video que quiero que nuestros amigos televidentes lo vean y reforzarían lo que tú estás diciendo entonces pasamos al segundo video el camisibay es una milenaria técnica japonesa para contar historias un artista peruano acaba de ser premiado por su labor en la difusión en Latinoamérica nuestro equipo de Perú nos trae la historia el proyecto Camisibay Perú es una propuesta única y pionera en su género que busca promover y difundir el teatro de papel o camisibay con cuentos folclóricos de Japón y del mundo su creador es Pepe Cabana Kohachi arte educador de raíces peruanos japonesas mi abuelo era japonés y tengo el lado peruano muy fuerte y siempre me ha gustado transmitir en mi propuesta esta fusión él es el primer peruano miembro de la Asociación Internacional de Camisibay de Japón y CAJA institución que ha reconocido su trabajo de difusión en los países de habla hispana a ver, a ver estas tabletas se llaman hiyoshis y se tocaban así el camisibay es una milenaria técnica japonesa utilizada para contar historias o transmitir un contenido significa teatro o drama de papel después de la segunda era mundial los vendedores de dulces impulsaron el camisibay ellos iban en bicicleta de pueblo en pueblo y llevaban una caja con dulces para vender antes de irse y en agradecimiento contaban historias mientras mostraban ilustraciones hechas con papel en un pequeño teatro de madera que en la vida no hay corazón tan duro ni tan frío que pueda ser indiferente ante el dolor ajeno porque tarde o temprano te va a llegar esas gracias de la misma vida a partir de esta técnica Pepe Cabana Cojachi inicia su proyecto en el que se acompaña de un teatro de madera inspirado en el retablo ayacuchano y construido por artesanos peruanos yo creo que hago todo de corazón creo que ese es el secreto esto ha sido la clave para la acogida que tiene entre niños y adultos permitiéndole difundir valores y moralejas en cada una de sus presentaciones yo creo que los cuentos nos permiten eso sobre todo los de tradición oral porque desde hace mucho pero mucho tiempo se han ido contando para mantenernos muy alerta de lo que viene sucediendo de encontrar explicación a lo que no tiene explicación pero sobre todo de mantener vivo las costumbres y tradiciones de los pueblos la ruta del Camishibay se ha presentado en Perú Bolivia Chile Estados Unidos y en abril de 2010 visitará México en TD Lima Perú Seguimos aquí con Pepe Cabana Pepe acabamos de ver un video que muestra lo que tú estabas diciendo hace un momento ¿no? ¿qué tan efectivo resulta la parte visual para un niño el poder entender lo que tú estás expresando? Lo que yo me di cuenta de una cosa como enseñador y como comunicador ¿no? que la gente tiene poco tiempo de atención entonces ¿cómo puedo yo crear esa atención? y la imagen en ese sentido nos puede apoyar mucho pero en esa imagen también tiene que haber un lenguaje tiene que ser algo muy sencillo y no tan elaborado porque está la voz de uno para complementar eso ¿no? entonces es un trabajo personal que lo comparto en el sentido de que yo al leer un texto o recoger una historia de tradición oral la tengo que adaptar entonces digo ¿cómo lo voy a contar? ¿cómo lo voy a ilustrar? ¿cuáles son los planos que voy a utilizar? es como una especie de historieta cómic ¿no? una vez que desarrollo eso lo traduzco en el kamishibai ¿no? y es realmente mágico cuando uno está frente al público desde el teatro bicicleta o de formato portátil como este que cuando está cerrado todos están sentados y como que quiera pasar y cuando uno abre las puertas todo el mundo dice claro claro es increíble ¿no? claro tiene una energía muy especial ¿no? pero tú sabes Pepe que muchos podrían pensar de que este es un tema de comunicación pero en realidad puede abarcar muchas áreas por ejemplo a ver yo soy profesor digamos de ciencias naturales ¿no? yo tengo una formación científica entonces yo soy muy interesado en cómo lograr elevar el estado emocional de los niños hay diferentes formas ¿no? como comentaba en el programa anterior yo me dirigí a un grupo de niños a hacer un estudio de artrópodos y cada uno con su lampa yo sabía lo que había debajo de la tierra pero cuando ellos por primera vez hicieron el levantamiento de la tierra y vieron que había artrópodos gritaron con toda su alma seguramente que muchos se asustaron otros se emocionaron otros se impactaron pero eso nunca se van a olvidar claro esta es una situación en la cual la parte vivencial va a resultar mucho más efectivo que es solamente leer el cuento resolver las preguntas y ahí queda ¿no es cierto? es así claro este es un de alguna manera complementa todas las áreas que uno busca desarrollar y es un estímulo para hacerlo en el aula pero también mis sueños que lo hagan en sus casas ¿no? te imaginas ese niño que no sabe leer pero que puede leer la imagen y te va contando la historia con mucha emoción puede ver el papá el padrino o el abuelo oye ¿qué estás haciendo? esto es Kamishibai ah sí ¿cómo se hace? y el niño con mucha emoción ¿no? por eso te comentaba que esto dentro de un plan lector involucra a los demás no solamente el encuentro entre uno y el libro sino entre uno y el libro y los demás es muy interesante los niños más pequeñitos son los que se emocionan con un teatro así ¿no? te digo que todos todos sí sí es realmente mágico ¿no? y cuando se hace la invitación también a contar la historia se crea mucha mucha expectativa es más cuando uno va desplazando la lámina siempre la gente está como pendiente qué es lo que va a pasar ¿no? la lámina la puedes desplazar suavemente puedes hacer un giro quitarla etcétera etcétera ¿no? puede haber toda una intención generando la expectativa en todo momento además en el texto también puedes poner esa pauta entonces el niño sabe si lo hace triste feliz rápido lento entonces todo una desarrollo es un tema de atención y concentración muy importante ¿no? y que yo veo los resultados porque he visitado muchos países y vengo desarrollando esta técnica ¿no? y aquí en nuestro medio Pepe tú has tenido la oportunidad de trabajar con profesores he tenido la oportunidad ¿no? has hecho talleres con ellos así es estos profesores en los talleres que han participado contigo ¿corresponden a qué áreas? a todas las áreas a todas las áreas por ejemplo los profesores de educación física uno desarrolla una propuesta de cómo hacer un tiro penal por ejemplo la profesora de matemáticas el tema de suma ¿no? en realidad abarca todas las áreas no necesariamente un cuento cualquier contenido ¿no? tengo una experiencia por ejemplo que me contrató una empresa para quería contar la historia de la empresa a los hijos de los trabajadores entonces me dijeron ¿qué podemos hacer? entonces bueno les propuse que mediante el kamishiba ellos me contaran me dieran el texto con la historia y yo darle una dinámica y lenguaje de cuento e ilustrarlo todo se hizo la convocatoria estudiaron los padres con los hijos y se compartió ¿y qué? y yo como docente por ejemplo ¿qué necesito? ¿qué materiales necesito para poner en práctica el kamishibai? bueno los materiales en realidad son muy sencillos ¿no? básicamente se apoya en lo que es el papel son láminas de papel deben ser rígidas y no necesariamente se requiere del teatro el teatro crea una atmósfera especial ¿no? el teatro se llama butai kamishibai es la técnica ya muchos se confunden ya kamishibai es la técnica es la técnica el teatro se llama butai y básicamente podemos trabajar con las láminas es como hace muchos años se dio una película que se llamaba el karate kit que este muchacho que quería aprender karate y el maestro Miyagi le decía un momentito encerar pulir ¿no? entonces la etapa de encerar pulir llamémosle así claro es solamente con la lámina y luego ya pasamos a la siguiente etapa con el teatro porque cuando doy los talleres los profesores quieren ya quiero empezar a hacer el teatro ¿no? les digo primero tienes que saber el texto el modo la cantidad adecuada el ritmo la expresión oral y hacemos toda esa práctica y lo desarrollan y luego ya vamos con el teatro ¿no? la posición y todo este hay una forma de poder lograr captar la atención en temas de de ciencias por ejemplo ¿no? te lo digo a ver no es sencillo enseñar matemáticas por ejemplo no es sencillo no es sencillo y muchos prácticamente abandonan su insistencia de poder buscar mecanismos como para poder lograr la atención de los niños ¿no? y pues en eso se trata un poco nuestro programa Mundo Educativo el poder siempre invitar a personas que están involucrados en proyectos y que nosotros no queremos que trabajen en silencio porque nuestros televidentes porque este programa es auspiciado por la Asociación de Colegios Privados nuestros televidentes son profesores son directores de colegios privados como que de repente tienen que abrir los ojos frente a nuevos proyectos nuevos esquemas que permitan hacer que sus propios estudiantes se vean beneficiados después del corte vamos a pasar un tercer video Pepe y con ustedes amigos televidentes hasta después de este pequeño corte Tito Borea lo saludamos sabemos que es un gran profesional un mejor político una buena persona y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú del país con la Casa de la Constitución y con las tareas enmiendadas a los jóvenes del Perú yo creo que debemos alabar su tarea muy profesional muy política muy costosa en términos de sacrificio personal familiar y le deseamos la mejor de las suertes gracias Tito Opinión Libre todos los lunes a las 6 de la tarde nuestro nuevo segmento Termómetro Legislativo las noticias políticas de la semana Buenas tardes soy Ángela Canto Buen día representante de Pacto por el Perú felicitar por los temas de interés nacional que están tocando esencialmente para poder juntar unir a la juventud de nuestra influencia grande que es la política muchas gracias y un saludo grande a la Casa de la Constitución Hola mi nombre es Marco Ramírez presidente de Ayati Perú la red peruana de jóvenes afrodescendientes quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión y creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú un saludo de que sigan los éxitos Hola mi nombre es David García Fuentes soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac muchos éxitos Casa de la Constitución Bien estamos aquí con Pepe Cabana Kuhashi hablándonos sobre la expresión artístico-plástica desde la identidad para la promoción y comprensión de la lectura Pepe hay una de las razones por las cuales nosotros como programa nos interesa mucho el poder hacer que nuestros televidentes puedan coger las ideas los proyectos que se vienen realizando y que de alguna forma ellos pueden implementar también en sus respectivos colegios prestaba mucha atención acerca de los talleres con los profesores ¿cuál es el objetivo allí? que ellos también practiquen ese arte para difundirlo con sus alumnos claro es la idea poder hacer este efecto multiplicador y en este caso el alumno ideal es el educador el docente es como una esponja llega con todo su entusiasmo mucha disposición y cuando cuando en ellos mismos ven los resultados cuando se ven confrontados con otros grupos que lo van desarrollando es maravilloso y cuando lo desarrollan con sus alumnos también ellos ven estos resultados yo estoy convencido de que si los niños desde los 5 años 6, 7, 8 y hasta los 9 lo hacen esto va a cambiar la historia ¿cómo han sido eso? Mira, Pepe este nuestro nuestro país está muy violento en estos últimos tiempos ¿no? y desde aquí desde este programa siempre hemos estado difundiendo la necesidad de un cambio un cambio en nuestra propia sociedad ahorita difícil gobernada por los adultos cuando están formadas es muy difícil pero sin embargo nos estamos nutriendo con información como las que tú propones por ejemplo en tema de valores dime dos valores en los cuales los niños se van a beneficiar con este trabajo bueno en realidad son muchos ¿no? resumirlo voy a ser un poco ingrato pero yo creo que el primero creo que es la identidad para mí o sea que que el niño o cualquier persona se reconozca y valora y valore quién es de dónde viene quiénes fueron sus familiares que hicieron esos abuelos para que nazcan sus padres y ellos estén aquí ¿no? y esa gran responsabilidad que tiene uno para con el futuro y seguir con con ese legado ¿no? eso para mí es uno y el otro es yo creo que lo pondría ya casi como un valor como entre el disfrutar y jugar ¿no? darse un tiempo para todo lo que uno disfruta o lo que uno ha jugado disfrutando realmente nunca lo olvida nunca lo olvida entonces yo creo que eso es lo que yo veo en tanto en alumnos de escuelas como como en docentes ¿no? que me queda un compromiso muy grande porque a veces los vuelvo a visitar o llego por X motivo a una feria de libros y me dicen ya ya ese cuento ya lo hemos escuchado ¿no? pero bueno a eso voy yo creo ¿no? un poco y sumo también el respeto ¿no? el respeto no solo a nuestra propia cultura sino a culturas que han llegado a nuestro país en este caso como la japonesa por la inmigración y que eso hace que sumemos y que nuestro país sea muy especial por ello hay un tercer video Pepe vamos a pasarlo y nos comentas ¿ok? bien entonces vamos a ver el video y nos vemos Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Pepe, coméntanos lo que hemos visto, el video. Bueno, ese video nace de una experiencia muy bonita, el Colegio María de la Providencia de los Olivos me invita para la presentación de un poemario. No hay una tradición de convocar a esos alumnos a que escriban y hacen una publicación física y lo distribuyen en todo el alumnado. Entonces, este evento lo hicieron en la Feria Internacional del Libro, me invitaron a que pueda participar, dar mi opinión. Y yo dije, bueno, me parece chévere que pueda estar ahí, compactir, pero los niños cuántas horas estarán esperando, los papás. ¿Cómo puedo hacer que sea diferente? Y se me ocurrió elegir uno, después de haber leído todo el libro, y sobre todo en especial que sea corto por el tema de tiempo, e ilustrarlo y mostrar ese proceso de cómo un texto puede estimular la imaginación. Entonces, hice mi intervención, dio mi opinión, y eso fue como que la cereza de la torta, ¿no? Fue muy bonito y que el niño no lo esperó, y los demás dijeron, ¿por qué no escogió el mío, no? Pero yo estoy seguro que eso, por ejemplo, ese niño y su familia nunca lo... Nunca lo van a olvidar, claro, porque en eso se basa, ¿no? O sea, en eso se basa, en eso se... es el reto de los profesores. Exacto, que siempre tengan ese ánimo. Yo pienso que el educador tiene la gran suerte de tener ese momento con los chicos, y a veces se olvidan que más tiempo pasan ellos con los alumnos que con su propia familia. Y yo siempre les digo, los chicos ahora son pequeños, pero de acá a 20, 30 años van a ser grandes y fuertes, y nosotros vamos a ser... Claro, y lo interesante, Pepe, es un poco el invitar a los docentes a que rompan esquemas. Por lo general, muchos de ellos son muy reacios a los cambios, y como que tendrían que experimentar como para que puedan vivirla, ¿no? Y poder transmitirla a sus alumnos. Claro, es usada muy... esa frase muy famosa, están dentro de una zona de confort, ¿no? Claro, sí. Y tienen que ir un poco más allá, ¿no? Yo... la vida se trata de vivirla, ¿no? No es sobrevivirla, ¿no? Claro. Entonces uno tiene que ir más allá, se tiene que entusiasmar, ver el reto, ¿qué me toca mañana? ¿Cuáles son los objetivos del mes? ¿Cómo lo voy a hacer? Y esos alumnos van a estar totalmente contagiados, pero eso no va a suceder si no parte del docente, pero que también tiene que haber un trabajo en equipo con el padre de familia. También sería muy importante, que por cierto debería haber un plan lector para los padres de familia. Sí, mira... Para que puedan entender lo importante que es. Claro, y justo una de las razones de por qué existe este programa es por el hecho de que nosotros queremos siempre buscar la educación de excelencia, ¿no? Y no lograríamos tanto como quisiéramos si los padres no se ven involucrados. Claro. Los famosos, Escuela para Padres, yo critico mucho. Muchas instituciones llaman a los padres de familia, los ponen allí como una conferencia, invitan a un conferencista y de repente les habla, él les habla acerca de un tema determinado, un tema de valor. El papá posiblemente se sienta entusiasmado, pero ahí quedó, ¿no? Y ahí quedó, y hay que esperar otro llamado. Claro, digamos, de aquí a cuatro meses se hace lo mismo, ¿no? Cuando el trabajo de Escuela para Padres es un tema más continuo, ¿no? Sí, es cierto. En la que inclusive los padres hagan talleres, ¿verdad? ¿Es así? Claro. Yo, como padre de familia, si yo veo que mi hijo, de pronto en él veo un crecimiento, una madurez, yo voy a decir, ¿qué está pasando? Averiguo. Y si encuentro que esa es la forma adecuada o que el colegio lo promueve, ¿cómo no lo voy a apoyar? Pero para que lo pueda entender, el papá también se tiene que involucrar en ello, ¿no? Conocer ese proceso. Y a veces también hay padres de familia que quieren darle toda la responsabilidad a la escuela para que sean los encargados de educar. Claro. Tiene que ser un... Porque la escuela puede estar dando las pautas necesarias, pero llega a la casa y esas pautas no existen. Entonces tiene que haber un trabajo en conjunto, pero 100% práctico, ¿no? Uno aprende cuando hace. Dos cosas, Pepe. El tiempo ya nos está ganando. Uno, he visto en uno de los videos en los cuales tú haces una... Tienes una acción actoral, ¿no? Ah, sí, hago la representación de personajes. Hago representación de personajes. Sí. Eso, ¿qué permite al estudiante? Porque mira, yo rompería esquemas. Yo, profesor, dicto mis clases, de repente y posiblemente aparezco como Albert Einstein, ¿no? Claro. Empiezo a tener una representación de Albert Einstein y los chicos se van a sorprender. Rompo esquemas, logro elevar ese estado emocional y lo que yo puedo enseñarles lo van a aprender, ¿no? Claro, pueden hacerlo de esa forma. Lo mío nació de forma natural, ¿no? Porque de pronto cuando estreno este proyecto, la mayor cantidad de público era adulto mayor. Entonces en ese momento salió el personaje, el anciano. Ah, ok. Pero el docente puede empezar con algo muy sencillo. Cada vez que quiero tocar un tema especial, dentro de un bloque especial, por ejemplo, se puede colocar un sombrero. Claro. Quiere decir que el alumno cuando vea que el profesor tiene un sombrero, viene el momento especial. Entonces va creando un código y ya va a estar a la expectativa. ¿Por qué viene con el sombrero? Ah, va a pasar esto. Pero ¿qué nos va a compartir el día de hoy? Y así poco a poco. ¿Qué necesito del profesor para que haga eso? Solamente disposición, nada más. Disposición, ganas y que se dé tiempo para ir a todas las actividades que nos puede ofrecer acá en nuestra ciudad. Hay muchas actividades culturales de ingreso libre. La única inversión, su transporte nada más. Y esa es una oportunidad. Uno tiene que alimentarse, tiene que ver. Y cuando lo va a comenzar a ver, va a haber todo ese abanico de posibilidades que luego la va a poder compartir ellos con sus propios alumnos. Yo veo aquí en la mesa dos libritos. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, estos dos libros son muy especiales para mí. Uno tiene que ver con... Muéstralos, muéstralos. El primero tiene que ver con lo que es la tradición de Japón. Es una adaptación, es sobre la historia de un ratón que está buscando lo mejor para su hija. Y que hay una conclusión muy bonita a la que yo llego, ¿no? De que la felicidad está más cerca de lo que uno cree, ¿no? Todo ha sido hecho con material reciclado y es como un homenaje a mis raíces por el lado japonés. Y el segundo es un dragón en los Andes. Y es un homenaje a la tierra de mi papá, que es Ayacucho. Y que nace de una conversación que tuve con mi papá. Él radica en Estados Unidos y me contó cómo era de niño. Y es increíble. Yo pensaba que tuvo muchas carencias, pero en realidad no. Tuvo lo más importante, que fue amor. Y bastó eso para hacer de él una increíble persona, que es ahora, ¿no? Entonces, para mí era como un homenaje a ellos. Y como una profesora, de la cual él nunca se olvida su nombre, a pesar de los años que tiene, quiere decir que fue un verdadero maestro. Y que lo ocupó con mucho cariño, que él no se olvida. Así que es un homenaje a las raíces, los libros, como también a las historias. Y todo está hecho con material reciclado. Con cartones, papeles, tapa de corcho. O sea, es cuento, me dices, ¿no? Sí, son cuentos. Todos son cuentos. Y, bueno, les ha ido muy bien. Y ahora se encuentran tanto en Perú, Colombia, Estados Unidos y Puerto Rico. Ok. Pepe, ha sido muy grato el tenerte aquí en el programa. Y yo creo que nuestros amigos televidentes se han delitado con todo aquello que nos has expuesto. Los videos que hemos visto desconocíamos. Es más, desconocíamos de tu existencia. Es de las cosas que vienes realizando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre le digo, entren a Google, pongan Pepe Cabana Cojachi, den enter. Ahí va a salir bastante información. Pero gracias por el labor que vienen haciendo y contentos, ¿no? Si la gente quiere saber más de este proyecto, pueden buscarme como Pepe Cabana Cojachi en Facebook. O Mukashi Mukashi Educación. Ahí estamos. O Proyecto Camishiba, espero. Bien, Pepe, muchas gracias. Gracias también. Y con ustedes, amigos televidentes, no queda otra cosa que agradecerles el poder ser partícipes de cada uno de los programas que nosotros venimos realizando. Mostrando muchos proyectos que vienen desarrollándose en nuestro medio. Algunos ya lo vienen realizando hace algún tiempo. Otros vienen trabajando directamente en silencio, pero no es esa la idea. La idea nuestra es el poder mostrar todo aquello que tenga que ver con educación. En resumen, podríamos decir, entonces, a ustedes, amigos televidentes, que un plan lector no tiene por qué ser estático. Yo creo que un plan lector dinámico, incrementándole todo plus en la cual intervenga la atención de los alumnos de una manera tal vez un poco más expectante, mucho más emocionante, que haga pues que las lecturas sean mucho más divertidas. Y conversando con nuestro invitado, esto no es un tema de niños solamente, es un tema también de adultos. Así que, amigo director, amigo promotor, profesor, lo invitamos a que entre en este mundo. Y con ustedes, amigos televidentes, los esperamos la siguiente semana. No se olviden, de 6 a 7 de la noche, Mundo Educativo, un encuentro con la educación. Hasta entonces. Tito Gorea, lo saludamos. Sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona. Y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmiendas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar. Y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Chau.